No me mate, solo ayuda a escapar De todos necesito un lugar para estar En el que oculte mi identidad No llores, solo soy un pez en el mar Solo soy un pez Solo soy un pez Solo soy un pez Mi cabeza se llena con el ruido del mar Entre corrientes que no me dejan anclar Sueño con alguien que quiera escuchar Pero despierto en el mismo mar Solo soy un pez Solo soy un pez Solo soy un pez Entre olas y sueños me derrí En cada puerta un eco y una parte de mí Al final entendí a mi ala atrás Solo soy ilusión en este inmenso mar All my pez Solo soy un pez All my pez Solo soy un pez All my pez Solo soy un pez All my pez No me mate, solo ayuda a remar De todos necesito un marinero para hablar En el que oculte mi identidad No llores, solo soy un pez en el mar All my pez Solo soy un pez All my pez Solo soy un pez All my pez Solo soy un pez Caminame o nadar Caminame o nadar Ya no me hace bien Sin identidad Alcance la paz Con una patata atrás Arrimando por la eternidad Solo soy un pez Solo soy un pez Solo soy un pez Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil